¡Suscríbete al canal! Dicho pesto, sin dilatación, ¡vamos al vídeo! Comenzamos el vídeo con el próximo modo de juego que nos acompañará durante este evento MSI 2.023 y al igual que la corte esférica no habrá probablemente ningún modo de juego. No obstante, si esto cambiase, que lo dudo, lo comunicaré por Twitter. Ahora hablemos de la información primordial respecto al evento, sus fechas y además del pase de batalla, parte premium y parte gratis. Hablemos de fechas del evento MSI 2.023. El comienzo del evento 3 de mayo. Finalización del farmeo 6 de junio. Cierre de la tienda de evento 13 de junio. Hablemos del pase de batalla y del pack. El pase de batalla tendrá un precio de 1650 rios points. El pack de la skin edición prestigiosa Yasuo tendrá un precio de 2650 rios points, que contendrá a Yasuo, la skin normal, el icono y el borde exclusivo. Y si no tenéis a Yasuo, se otorgará el campeón. Ahora hablemos del contenido del pase de MSI 2023. Comenzamos con la parte premium, comprando el pase. Al comprar el pase, desbloqueamos al momento 4 orbes y 200 fichas adicionales. Nos dará acceso a las recompensas premium del pase de MSI 2023 que veremos durante el vídeo. Las recompensas premium que podremos optar irán, como siempre, iconos exclusivos, esencia mítica, centinelas, gestos, esencia naranjas, orbes, bolsas de la MSI 2023, cofres maestros, entre otras. Respecto a las misiones del pase, por norma general, se nos desbloquea una serie de misiones durante el evento MSI, las cuales nos otorgarán una experiencia variable, que hará que progresemos en el pase de batalla. Por otra parte, tenemos las misiones llamadas infinitas, que hará más o menos igual. Una vez que llegamos al nivel 51 del pase, podremos hacer estas misiones para progresar más en el pase. Estas misiones, por norma general, nos dará 200 de experiencia. Ahora hablemos de la parte gratis, sin comprar el pase. Como en todos, tendremos la posibilidad de obtener 300 fichas durante el evento, y gastarlo en lo que deseemos. Verán estas recompensas más adelante. En tema de progresión, Rion nos dará una serie de misiones, las cuales nos darán también experiencia para progresar en nuestro pase de forma gratuita. Y hablando de recompensas que podrán aparecer en nuestro pase de forma gratis, por norma de 1 a 2 íconos gratuitos, que estarán distribuidos en el pase en diferentes niveles. Cápsulas de fiji, esencias azules, emoticonos misteriosos, y por último, la posibilidad de obtener una orbe de forma gratis. Esto lo veremos más adelante del vídeo. Ahora hablemos de todas las cápsulas premium que podremos encontrar por parte del evento. Comenzamos con el contenido de pago, y el contenido que veremos premium en el pase. Comenzamos con el contenido de pago. El contenido de pago, el primero, será la bolsa sombras de tinta MSI 2023, que contendrá esto, dos fragmentos de aspectos de 975 Ries Point o más, un fragmento de aspectos aleatorios de 1350 o menos, y posibilidad de dos fragmentos de aspectos aleatorios con la posibilidad de esencias míticas. Por otra parte, tenemos el paquete exclusivo sombras de tintas, que tendrá tres fragmentos de aspectos de 1350 o menos, cuatro fragmentos de aspectos aleatorios de 975 o más, cuatro aspectos permanentes de cualquier valor, y la posibilidad de esencia mítica. Estas dos cositas serán de pago, que podemos encontrarlo en la tienda durante el evento. Y ahora, hablemos de una cosa que será gratis, que es la cápsula de LOL Sport para este evento MSI 2023. Esta cápsula se otorgará por ver partida durante la MSI 2023. Los drops posibles de esta cápsula serán los siguientes. Ocho emoticonos que vemos en pantalla y dos iconos. Más adelante del vídeo veremos otros tipos de drops que nos podrán dropear durante el evento. Ahora hablemos y mostremos los cromes exclusivos para los que os interesen esta parte. Con exclusivo me refiero a que irán en paquetes de pago. El precio será variable dependiendo del campeón. Recordamos la skin de la temática sombra de tinta. Azul, Kaisa, Yasuo, Yone, Udyr, Udyr y Maestro Yi, que es la skin legendaria. Y ahora, por fin, llegamos a la tienda de evento, donde podremos gastar nuestras fichas token de evento obtenidas en el pase de batalla, tanto forma free como premium. Comenzamos esta sección de la tienda con la edición prestigiosa de este evento. Tenemos a Yasuo, icono, más borde exclusivo. El precio que podemos encontrar esto en la tienda será de 2.000 fichas de evento. Continuamos con el icono mítico, más 125 esencias míticas que se otorgará si obtenéis esto. Esto tendrá un precio en la tienda de evento de 2.200 fichas de evento. Una anotación que haré aquí. Si queréis conseguir 125 esencias míticas y el icono mítico, deberéis llegar al pase al mínimo nivel 60. Continuamos con más cositas de esta tienda de evento. Continuamos con los bordes e iconos exclusivos vinculados a los campeones. Tenemos a Azul, Kaisa, Yasuo, Yone, Udyr, Bolivar y Maestro Yi. Añadir aquí un inciso, que el icono exclusivo de Yi se retrasará, por lo tanto, ahora mismo no se ha incluido. Los bordes especiales junto a sus iconos tendrán precios de 250 fichas de evento. Veamos la parte cromada, más iconos exclusivos. Azul, Kaisa, Yasuo, Yone, Udyr, Bolivar y Maestro Yi. Al igual, el icono cromado exclusivo de Yi también se retrasará. Los cromas exclusivos de la tienda de evento tendrán precios de 300 fichas de evento. También tenemos por aquí la Orbe del MSI 2023. También podemos encontrarlo en la tienda de evento. Esto, como norma general, tendrá un precio de 200 fichas de tienda de evento. La Orbe Sombra de Tinta nos revelará un fragmento de skin aleatorio garantizado con la posibilidad de obtener una bolsa sombra de tinta. Ahora, pasemos a ver las recompensas premium y recompensas gratis que podemos llegar a conseguir en nuestro pase, en nuestra pase premium, pase free. Comenzamos con que Riot nos trae en esta primera parte dos iconos. El icono free del evento y el icono premium del evento. Lo podemos encontrar en la línea de progresión del pase. El icono de la izquierda será el icono gratis que podemos encontrar en la sección free. Y el icono de la derecha será el icono premium del pase que podremos encontrarlo en la progresión del pase cuando lleguemos al nivel adecuado. Tenemos iconos de pago que podemos encontrarlo en la tienda durante el evento MSI 2023 con un coste de 250 rios points. Y para acabar con los iconos del evento MSI tenemos nueve nuevos iconos que se podrán obtener durante el evento MSI. Viendo partidos competitivos durante la MSI en LOL Sport. Ahora veamos los nuevos emotes disponibles para el evento MSI 2023. Los dos primeros emotes están vinculados a los eSports, por lo que podremos obtenerlos de manera gratis en drops durante la MSI. Los emotes de equipos están vinculados a la MSI 2023, por lo que entiendo que hay dos posibilidades. Que nos los dopeen durante los partidos de la MSI en LOL Sport o que Riot incluyan en la tienda por 350 rios points. Por otra parte tenemos emotes vinculados a la nueva temática de skin, sombras de tinta, Yasuo, Yi y Yone. Estos podríamos conseguirlos por parte del pase premium y casi seguro tendremos uno de manera gratis como en todos los eventos. Para finalizar, los restantes son emotes llamados Meme Emotes que serán de pago. Para acabar este videazo acabamos con este maravilloso centinela de la MSI 2023 disponible durante el evento para su excepción de forma premium. Espero que os haya gustado este video, si es así dejen vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Cualquier duda, no dudéis en dejarla en los comentarios que lo más rápido posible la contestaré. Si os ha surgido alguna duda, dejadla en los comentarios. Por mi parte, como siempre digo, espero os haya gustado el video. Si es así, vuestro like, vuestro comentario, suscribiros si no lo estáis. Revisen la descripción del video por si encontráis algún enlace de interés. Y dicho todo, espero que no me haya dejado absolutamente nada. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!